Conocerte a ti mismo, son la base de la sabiduría, en ellas reside la única esperanza de victoria sobre el más antiguo enemigo del hombre, su vanidad, este conocimiento está ahora a nuestro alcance, lo utilizaremos, esperemos que sí y si volviste a todo el mundo, aquí una cortsta, este conocimiento de la sabiduría, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Este conocimiento está ahora en nuestro account. Lo utilizaréis. Esperemos que sí. Son el resultado de ideas que se han apoderado de sus mentes. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.